Los síntomas, los síntomas de ser una gran pendeja es regresar. Claro, güey. ¿Cuántas veces? Pues con una yo creo que ya es suficiente, porque si ya te traes en nada. Bueno, una está bien de chance. La hice con chance. ¿Cuántas veces lo perdonaste? Yo regresé con la misma persona después de que me puse el cuerno tres años, pero cortábamos y regresamos, cortábamos tres años más. ¿Pero cuántas veces te puso el cuerno? Pues que yo me enteré unas tres, pero esas son las que yo me enteré, no quiero saber, o sea, ya pa' qué. Pero ya después de... Ay, no fueron tantas. De razón, yo perdé. Sí podían perdonarse. ¿Si te enteras de tres? Ay, sabes qué.